Toluca derrotó a Puebla en la jornada 12 del clausura 2022. El cuadro escarlata impuso sus condiciones de local y regresó a la cena de la victoria en la cancha del Estadio Nemesio Díez. Valve Huerta celebra su gol 2-0 de Toluca durante el partido Toluca vs Puebla, correspondiente a la jornada 12 del torneo clausura grita México C22 de la Liga BBVAMX en el Estadio Nemesio Díez, el 0-3 de abril de 2022. Los Diablos Rojos del Toluca lograron salir del bache en el que se encontraban, pues derrotaron por marcador de 2-1 al conjunto del Puebla en la cancha del Estadio Nemesio Díez, por juego correspondiente a la jornada 12 del clausura 2022. Kevin Castañeda y Valver Huerta marcaron los goles escarlatas, mientras que Israel Reyes descontó para los poblanos. Durante los primeros minutos, el cuadro del Estado de México tuvo el control de la pelota y gracias a eso pudo abrir el marcador rápidamente. Apenas al 18, el mediocampista Kevin Castañeda se tuvo confianza y disparó desde fuera del área y colocó demasiado la pelota para doblegar al guardameta Antón y Silva para poner el 1-0 en el encuentro. Tras la anotación, los dirigidos por Ignacio Ambrís intensificaron la presión para poder aumentar su ventaja en la bombonera. A unos minutos de que terminara el primer tiempo, el defensor Valver Huerta aprovechó un rebote que dio el arquero de Puebla y con un fuerte disparo estableció el 2-0 en el juego. Pese a recibir dos goles, los visitantes no bajaron los brazos y unos segundos después, el defensa Israel Reyes contactó el esférico con el pie y se lo desvió al arquero Luis García para descontar la ventaja y dejaron todo para el segundo tiempo. Para la parte complementaria, los poblanos intentaron igualar los cartones pero no lo pudieron conseguir debido a la falta de tundencia de sus delanteros. Con este resultado, el Toluca llegó a 19 puntos y se mantiene en la pelea por los boletos que dan boleto directo a la liguilla, mientras que Puebla se quedó con 22 unidades. Este miércoles 6 de abril, los Diablos Rojos jugarán su encuentro pospuesto de la fecha 4 ante Rayados de Monterrey y el Puebla volverá a la actividad hasta el viernes contra Pumas. El delantero argentino, Alexis Canelo, ingresó de cambio en el juego entre los Diablos Rojos del Toluca y la franja del Puebla entre rechiflas y abucheos. El delantero Alexis Canelo vive un torneo clausura 2022 de la Liga MX de Pesadilla con los Diablos Rojos del Toluca, al registrar un solo gol en 11 partidos que ha disputado con el conjunto mexiquense en el semestre. Ante dicha situación, la afición choricera dejó en claro su molestia y enojo en contra del atacante argentino durante el partido de la jornada 12 en contra de la franja del Puebla con duras rechiflas. En el minuto 65, el delantero Alexis Canelo ingresó de relevo en lugar de Alan Rodríguez en medio de los fuertes abucheos de los fanáticos de los Diablos Rojos del Toluca que hicieron acto de presencia en el Estadio Nemesio X. El delantero Alexis Canelo suma ocho partidos consecutivos sin poder anotar con los Diablos Rojos del Toluca en el torneo clausura 2022, luego de conquistar el título de goleo en el pasado certamen de la Liga MX.